Hola gente, como están? Sean bienvenidos a otro video para el canal En este caso les vamos a estar mostrando Un video de Rome De un día de trabajo Con la Rome, así que bueno Estoy con el Yondir atrás, le tengo que ir a enganchar La Rome, porque la tengo que engrasar Tengo que soldarle ahí un Una parte que le he visto Soldada, que ahora lo van a ver Y bueno, así que Espero que les guste el video gente Si les gusta Ahí estaba, ya la enganché El Yondir ya está, le puse lo que es el piloto La antena, todo Estaba engrasando recién Mirá ahí como le saltó el chocolate Esto trae Lemites acá, todas las cajas llevan Un Lemite ahí Esta caja por acá, esa por ahí Bueno, hay que echarle Varios bombazos ahí con la La porquería esta Que te ensucia entero Y bueno, estaba Revisando más o menos que esté Todo en orden Ya la terminé de engrasar entera Y bueno, me di cuenta De esto acá que está partido Así que Me di cuenta de eso Y justo Me cancelaron la Romeada Así que Me voy a poner a reparar ahí Porque Me dijo que por un día o dos No se va a ir a Romear Así que voy a agarrar y voy a aprovechar Ya que hay un poco de tiempo Voy a sacar acá Lo que es Lo que está roto Al explico Vamos a Bajar La vamos a arrimar ya Al taller La vamos a bajar sobre el suelo O sea, la vamos a apoyar en el suelo A los discos Y le vamos a poner un gato acá A esto Que lo deje en el aire Entonces sacamos estos dos bulones Y sacamos la prendadura para acá Así Comemos ahí un poco con la amoladora Y le mandamos Soldadora de vuelta Así que bueno Vamos a hacer eso Ya que estamos Y la reparamos Bueno gente Ahí ya puse el gato acá Ahora estoy sacando Con la neumática Ahí está papá Un ratito Esto parece una Una autocarrera Lo que vamos a hacer Ah pa loca vieja Bueno Sacamos las arandelas Esto ya está suelto Ven que se mueve todo Esto que Están pegados los bulones A ver si pegándole con esto Ahí está Sacamos los bulones para atrás Uno menos Vamos a ver si le pegamos Con la punta acá Ahí está Ahí salió el otro Ahora esto Yo supongo que tiene que salir Ah bueno Tenía una chapa Suplemento Ahora sí Tendría que salir o no Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Calió parece Así que bueno Ahí tengo que comerle Y soldar Que está prácticamente Ya que se corta Yo calculo que debe ser Un eje enterizo Igual que va de acá Hasta allá Pero bueno Ya que estamos Lo vamos a soldar Y lo vamos a dejar bien Y bueno Ahí ya lo limé un poco Con la amoladora Al disco desgaste Y le pegué una mosqueda Ahí con la soldadora Ya está hermano Si así andaba Así que listo Ahora Vamos a sacar la masa Acuérdense siempre De desconectar Lo que es el enganche Y las mangueras hidráulicas Por la duda Ven que ahí está En el aire Así que Ahora ponemos de vuelta Eso Ponemos Sacamos el gato Y todo Y guardamos la rome Hasta nuevo aviso Hasta que nos digan Que tenemos que ir a romear Así que bueno Bueno gente Acá estamos romeando Después de pegarle Ahí una engrasadita Una soldada Ahí un poco en el eje Ya arrancamos con la romeada Estuvo romeando Mi abuelo Sergio Acá hace una 40 hectáreas Un campo duro Hace muchos muchos años Que viene de animales Pero ya no Llega un momento En el que hay que Hay que trabajarlo Porque queda muy duro Que ya se viene la chilta Que ya no No viene prácticamente pasto Así que Se le pega una movidita Se lo siembra Siempre depende De cada uno De lo que puede ser Y tiene al alcance Pero se lo siembra Un par de años Y con esto ya Le hace bien al campo Así que Así que estamos a pleno A ver les voy a mostrar Todo eso ya está romeado Vamos a levantar acá Para que no moleste Ahí llevo la rome La rome va clavada Al taco Si pueden ver Ven que ahí El eje del El eje de la rueda Que sería ese Está bien en paralelo En la línea del otro Prácticamente Eso porque está Levantada a fondo La rueda Así que Viene lindo Está muy buena La tierra Porque está húmeda Cayeron unos 16 17 milímetros Por ahí Y se aflojó mucho Así que Va bastante bien Yo ahora estoy A ver Vamos a mostrar Un poco Algunos datos Técnicos A este ritmo Voy haciendo 2,6 hectáreas Ahora Así que Es poco Pero bueno O sea Estamos yendo a 5,8 6 Más de eso No se puede ir Está muy duro Está muy clavada La rome Así que A 1690 RPM 1650 Está bien Ahí No va ni Muy acelerado Ni poco Así que Es el cargador De la batería O sea El voltaje Casi siempre Andaba en 13 O sea 13,5 13,8 Y mejoró bastante Ahora se mantiene Casi que ahí Siempre A menos que Prenda las luces Ahí baja un poquito Medio normal Que bueno A ver Acá tenemos Más cosas Esto es lo que vamos Haciendo O sea Yo sé lo Lo activé tarde ayer Pero 8,6 hectáreas Y bueno Acá te marca todo Los litros por hectárea 23 litros Mansito Que gasta La loca vieja Así que bueno Así que bueno Vamos a salir Nomás Un lujo hermano Una buena movida Es lindo Es lindo mover los campos No sé si Si yo soy el único ¿Qué opinan ustedes? Pero Es lindo No sé No sé por qué Pero Ver así la tierra Como la vas dejando Toda marcada Así que Me da Me da Me da Me da Me da Así que bueno Voy a parar Un cachito Vamos a parar Un cachito Y le voy a mostrar Un poco Bueno Les voy a mostrar Que Va funcionando Todo perfecto Por el momento Siempre presten atención A A los discos No se tiene que aflojar ninguno Tampoco se tienen que atorar Porque donde Se atoró Y esto se hizo Una bola acá Que se unió de barro Esto Hermano Te va a costar Pero Un huevo Y la mitad Del otro Más o menos Así que Siempre vayan prestando atención Que no se atore ninguno Porque obviamente Cuando se atora Ya no entra más La rome No entra más Esta parte Poner que se te atore Esto Y bueno Ya es como que No entra Así que Viene lindo Acá tiene Acá tenemos Un limpiador casero Para los que no conocen Porque Se arrancó Se arrancaron Los bulones Los limpiadores Son eso Se arrancó El bulón Bueno Se perdió Y se atoró Así que Hay que ponerle Un palo así O si no Lo que Lo que se hace También Si no tenés un palo Es atarle Un alambre de gruesa O Que se yo Mientras no Se agafaron Cualquiera La envolvés Por el disco Y la pasás Por acá arriba Entonces Es como que Es alambre Va sacando la tierra Así que bueno Son pequeños consejos Nomás Por si algún día Le pasa algo No tenga que estar diciendo Se me atoran No sé qué hacer Le pene un palo Así que bueno Seguimos Nomás Bueno Mirá Miren Eso Es de Las chilcas Que se llama Bueno A veces no tanto Pero De parraman Tienen como Un polvillo En la punta Esa como Esa flor Que tienen En esta parte Justo Como que no hay Tanto Pero ven Ahí hay más Y para allá Había un montón más Así que Yo le voy Controlando La temperatura Ahí Están 82 Pero bueno Vamos a parar Levantamos Yo antes Yo antes De frenar El tractor La levanto Un poco Total Después Hace para atrás Porque si no Te pega Un seco Ven Esta de acá La que le digo Yo que jode Cuando la alarga Y se le pega Y se le pega El tractor Hoy no tiene Tanto Pero ayer Se tapaba Entero Esto Y lo que tiene La turbina Acá dentro El ventilador Se pega Todo acá Ahora Ahora no pasa Nada Es poquito Pero bueno Ya que estamos Se lo vamos a sacar Pero hay que estar Atento a la temperatura Así que bueno Seguimos ahí Estamos activos Gente A ver Donde está Donde se metió Por ahí anda Ahí va Es una liebre Para los que no saben Ahí va Mirá Allá se va Bueno No sé si le alcanzaron A ver o no Creo que se vio Para los que no saben La liebre Es muy común Verla acá Estamos en Entre Riga No Obviamente Mucha guay Ahora Ella trae clara Pero con él Es muy normal Ver liebres Después Otra cosa Que se ve mucho Son zorros El zorro Es como un perro Así Coludo No más Así que Esos son Los dos Que más o menos Se ven siempre Después se ven Se ven más Pero Lagartos Se ven Peludos Hemos encontrado Acá Molitas También se ven Acá En esta zona Nutrias Pero así A campo Trabajando Lo que más se ven Son las liebres Y los zorros Después De ponerle Si andás en un campo Con laguna Te podés llegar a encontrar Una nutria Algún carpincho Pero generalmente Lo que más se ve Es liebre Ahí se la puede ver A ver Se escondió recién Por allá Allá va Vea lo que no corre Bueno gente Para terminar el video Muchísimas gracias A todos los que miran Mis videos Y me siguen Día a día Con los videos Que hago yo El tema del campo El agro Que la verdad Es lo más lindo Que hay Así que Espero que a ustedes También les guste Si les gustó Suscribanse Denle like Y bueno Si quieren que siga Haciendo videos De este estilo O me quieren dar Alguna recomendación De algún tipo de video Que me lo hagan saber En los comentarios Y cualquier duda Cualquier consulta Que me manden por Instagram Que respondo Todos los mensajes Así que Mándenme sin miedo No tengo ningún problema Así que bueno Les agradezco A todos los que miran Los videos Y vamos para adelante Gente Nos vemos